Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil y confundido, dilo a Cristo el Señor, dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan o estés de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, mira tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. Cuando llegue la final cordada, pía en Cristo, pía en Cristo. Te dará en Cristo, pía en Cristo, pía en Cristo, pía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, pía en 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 Cristo.